Estábamos muy cerca de D6. Costaba creer que hubiéramos encontrado el legendario centro de mando. Pero realmente mereció la pena sacrificar tantas vidas. Pronto lo averiguaríamos. Constantemente en estos 12 capítulos que os traigo al canal. Desde luego es un juego que merece mucho la pena. Sobre todo teniendo en cuenta que la versión Redux la tenemos muy barata para Play 4 Xbox One. Y que dentro de nada, se supone el año que viene, va a salir el Exodus. Con lo cual es una buena opción jugarse estos dos metros antes del tercero. Así que nada, continuamos, comenzamos lo que supongo será el capítulo final de Metro 2033. A recordar que tenemos que ir a no sé dónde a desbloquear no sé qué. Esto lo habíamos visto en el otro capítulo. Parece sencillo. Lo construyeron para que hasta un memo pudiera usarlo. Rezad para que funcione. Coronel, todo está en orden. Está a un 25%, pero lo necesitamos a toda potencia. Sigan. ¡Mierda! Bueno, tampoco tendremos tanta suerte. ¡Vamos, segundo! ¡Ya está! ¡La mierda es, lo grosor que es! ¡Ahora se resiste! Esto se pone peor a cada paso que damos. Sistema de activación manual Hidraulica Maldición No te vas a creer lo que tienes que hacer ahora ¿Ves esa grúa del techo? Sube a la cabina Es un sistema de activación de emergencia Con un mecanismo de captura que nos ayudará a izar las barras Intenta subir ahí Mientras yo distraigo a nuestro amigo Vale, en marcha Lo que nos queda, ya sabéis Lo habíamos dejado aquí en el anterior capítulo Hace dos minutos, tengo que estar tanto Y tenemos que subir a la grúa para desbloquearlo Antes, como siempre Vamos a intentar coger todas las cosas Que nos dejen por el camino Mierda, coño Joder, si me está disparando esa mierda Estaba ir cogiendo las cosas tan tranquila Joder A ver, deja de liarla Usa esto Usa el botiquín Que me hace falta No vaya a ser Total, tenemos abajo otro Vale, o sea No hay fallo Acabamos de dejar uno ahí atrás Y nos probamos con la grúa Tenemos que moverla A ver A ver si conseguimos hacer algo La moveré yo Será cinemática Ah, sí Pulsa LS para mover la grúa Qué bueno Pulsa RT y LT Vale, ok Se ha alcanzado la zona de contacto Vale, en RT Bajamos Ya sé que me está apuntando a mí Y lo estoy sufriendo, perro Atención Extrayendo las barras Vamos Vamos Artión Tú puedes, joder Venga, rápido Se ha alcanzado la zona de contacto Atención 75% 75% Vamos Yo creo que me da tiempo, eh Qué bicho más chungo, tío Es como Una especie de Bicho gelatinoso Muy raro Se ha alcanzado la zona de contacto Vamos 100% Vale 100% Supongo que tendré que volver hacia atrás Para bajarme de la plataforma Entiendo Sería lo lógico y normal ¿Hasta dónde, tío? ¿Dónde coño hay un conducto? ¿Será que yo de ahí delante? ¿Dónde está el conducto, tío? ¿Será la otra placa verde esa que se ve ahí? Supongo No lo sé No tengo ni idea Para dejar lucha a la grúa Puse a X Vale Será aquí, ¿no? Mira, pues no voy a poder coger el botiquín No, tío No voy a poder cogerlo Se jodió ¿Joder? ¿Qué pena que lo podamos usar el ascensor? Gracias a Dios Gracias a Dios Antes lo constituían Todos los dos de la grado De momento Volveremos más tarde Y acabaremos Patentados Solo tenemos que prepararnos mejor Primero acabemos con tus oscuros Vamos, gente Vamos Que ya no queda nada Joder Estamos ahí Vamos a rellenar todas las armas Ya sabéis Bueno, esta casi no tiene balas ya Voy a agarrar la escopeta primero Voy más cómodo con ella Para la corta distancia sobre todo Snapta ¿Qué será lo de Snapta? Mira, Artyom Nuestro legado Nuestro futuro Cuánto poder hay aquí Con todo esto Gobernaremos la tierra una vez más No tendremos que vivir como ratas Hostia, todo lo que hay aquí, chaval Ya te digo Tanques de misiles De estos míticos No sé cómo se llaman Los túneles del metro Volverán a estar llenos De veloces trenes plateados Todo será Sí Todo Supongo que no va a ser Porque hay otro metro, ¿no? El metro Last Night Y el metro Exodus sigue para adelante O sea, el metro Last Night Tampoco acabaremos con todo Pero La esperanza es el último que se pierde, ¿no? Sí Otra vez esto Vale No nos desconcentremos Artyom y yo iremos a Ostankino A corregir la puntería Vosotros quedaos Y defended a Vladimir No voy a intentar calcular Las probabilidades de éxito Pero intentad contactar Con los nuestros Y pedirles refuerzos Cerca de la torre Seguiré en contacto ¿Está todo claro? Bien Vamos, Artyom Bueno, Bulmán Buena suerte, tíos Un placer, tío No sé por qué me da que Bulmán Vamos ¿Y esto? No puedo coger ¿Qué es esto? A todo esto No sé, pero igual me lo tenía que llevar Lo mismo de siempre Uno salva el mundo Con la mierda por la cintura Bueno, a nadie le importa un carajo Bueno Último capítulo ya Miller y yo abandonamos el tren Y subimos por el túnel Hasta el teatro Corolev Estábamos cerca de la torre Ostankino En las calles heladas Nos unimos al resto de los comandos En la cerrado batalla Que dio comienzo a mi historia Ya te digo Era lo que estaba mirando Que la torre realmente Está prácticamente al lado Del metro de extinción ¿No? Donde Donde es Artyom Y supuestamente nosotros Queríamos salvar Al ir a hablar con Miller Curioso, ¿no? Vamos 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 Ah, mira Donde estamos Claro, que es Joder, esto es Como un perdo, coño Amigo Ya ni me acordaba de esto Me alegro de verlo, coronel Ha oído ese Escuche ¿Qué demonios es? Menuda liada Dios, ¿qué haces, tío? Mi madriña, tío ¿Cuánto bichos sale aquí, tío? La me la liaron Vale, esto es como empezó Vale Tenía que pasarme El coche Eso es Yo no sé por qué no había nadie Disparando desde esa escopeta, tío No, no, no Mierda Artyom, tío Vamos Espabila No puedo hacer nada Gracias, Miller ¿Qué arma es eso, tío? Vamos, tío Ok No puedo coger nada ¿Pero qué queramos? ¿No me detengo? ¿O me detengo? ¿O qué quieres? Me cago en diola, chaval Voy, voy, voy Joder, es que me la liaron parda, tío Eso digo yo Vamos Vamos, recarga Vamos, recarga Vamos 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 ¿De dónde quieres que vayas? Estoy rodeado Maldito Maldito Miller Maldito Miller Maldito Miller Vamos, vamos Vuelve Uf Mierda, mierda No ¿Qué dices? Hola Vamos, vamos, vamos ¿Qué quieres que vaya, hombre? Uf Estamos en la torre Venga, a ver si hay munición, tío Venga, venga, venga Algo tiene que haber Vamos, vamos Muy buena para mis nietos Sin duda Pero venga Acabemos Se me ha acabado la munición ya, chaval Llevo dos a cero Vale, vamos, vamos, vamos No, ahora espera que recargue, mamón No les disparas Es si eres frío Vamos Vamos Busquemos dónde hay munición Aquí no hay nada ¿Esto se puede abrir? Sí Va, dime que hay algo Por favor Esta mierda no la voy a poder abrir Seguro, eh ¿Ves? La madre Uy, nada Nada Pues voy follado de munición Espero que Miller vaya bien Porque si no Madre de Dios Si no me ha ido a Miller Hoy muero Muchas veces, de hecho ¿Dónde estás? ¿Dónde se metió este tío? ¿Dónde se metió este tío? ¿Dónde te metiste? ¿Y ahora este subnormal? ¿Y ahora este subnormal? Subámonos al techo del ascensor Vamos a intentar desbloquear el freno del contrapeso ¡Venga! ¡Venga, cabrón! ¡Venga! ¡Venga! La lista del ejército Decían Será divertido Agárrate Esto va a estar muy movido Desde luego Hacia el pinta de que va a volar un huevo Vamos a saltar Bien, eh No sé dónde agarrarme Lo que os dije Aquí íbamos a volar Y bueno, vaya altura Buah, toda la ciudad, tío Esto sí que no me lo esperaba Pensé que era como una zona Fantástico Pensé que era Una zona en la que En la que no había construcciones Pensé que era Una zona perdida Vamos a ver Nota nueva Nota 1 de la torre Un difícil paso tras otro Subimos a la torre Venimos del subsuelo Y nos dirigimos a los cielos Rodeados de nubes Que parecen muros impenetrables Los peldaños están Muy deteriorados Y se resquerbajan Bajo nuestros pies El viento es tan fuerte Que parece que nos va a despellejar No somos bienvenidos en el cielo Nuestro hogar está bajo el suelo No cogí ni una nota En el D6 Macho Vamos Hostia Bien Vale, por aquí era Joder Vamos a cambiar la máscara Si acaso la mía no está muy allá Tenemos un 3-Botiquín Que viene de lujo Y ahora tenemos que ir por ahí Hay que tener cuidado Porque nos sale la gárgola esta de mierda ¿Sabes? Vamos, vamos, vamos Por aquí No Mierda ¿Dónde tengo que ir? Por aquí Está cerrada Está cerrada Está cerrada Sí, ya voy, ya voy Tengo que subir Tengo que subir Tengo que subir ¿No? Joder Es esta, ¿no? Se puede llamar escalera Corre Vamos, vamos, vamos 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 Dios, la virgen Qué puto estrés, tío Lo que vamos a repeler A unos demonios Seguimos subiendo Hostia Responde Mider Mider Dispara Tirón Dispara Responde Hostia, la maté Bicho más feo de puro Que me voy a quedar solo, tío No me jodas Y sin munición Responde Ulman Mira el menino Sigue en contacto con Artyom Cambio Cambio Recibido, coronel Cambio El láser no nos servirá de nada aquí arriba, Artyom Las nubes son demasiado densas Dame algo Tienes que sacar alto como puedas Y configurar el sistema de guiado Ay, la puta madre Vale, yo subo donde me mandes, pero Mi chaval, la puta Tanta presión Vamos a ver ¿Dónde tengo que ir? Aquí no podemos subir Tío, ¿te has muerto? No, no Vale Por aquí Sube tan alto como puedas Decía Pues nada Como podamos Aquí no podemos meternos Tío, esto es un poco enrevesado O sea, enrevesado en el sentido de que Tienes Aparentemente Muchas posibilidades de camino Supongo que podré engancharme aquí Corre Venga, venga, venga Rápido, rápido, rápido Que nos morimos Mierda Pulsaba la X de la Play Y no de la Xbox Bueno, vamos a ver ahora, ¿no? A ver si no me equivoco de botón Supongo que ya estará, ¿no? Sí Venga Vamos, sube rápido Anda No me estreses ¿Cómo coño bajaremos? Vale Para atrás Vamos a hacer por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale, escaleras Vale, dos filtros Y no hay nada más, ¿no? Vale Espero Vale, ya estamos arriba, ¿no? ¡Hostia! Los Los Estos Trae la muerte Alcino Algo está bloqueando la señal Responde, Artyom Responde Y el que irá a destruirnos Saben que voy Tenemos que ir Por aquí arriba, ¿no? Sí Ya está, ya está Ya está Tiene que ser por aquí Supongo Sube, 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 sube Mi madreña Esto es todo cinemática, ¿eh? Venga, venga, venga Amárrate ahí, eso es Vale Tenemos que seguir subiendo Iba sin munición, chavales Sin munición Recargada Supongo que es por aquí, ¿no? Sí Más Sí No, no me detengáis ¿Qué les pasa a estos tíos? 5, 6, 7 ¿Quieres que responda? Estoy acojonado Estamos arriba del todo, ¿no? Vale Estamos arriba del todo Está la mierda que cogimos antes Van a lanzar un pulso magnético Aunque van a lanzar Arción, la señal es perfecta Aguanta un minuto más Y acabaremos con ellos Cha, lo dices desde abajo Todo tranquilo, ¿no? Maldito Ullman No, 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 no Venga, rápido Estoy un poco perdido Con respecto a lo de estos bichos, tío ¿Qué mierda? Shit Vale, estoy en una En una especie de puzzle, ¿no? Vale, ahí no Lo que sea, no sé qué me que hago, tío Vale, ok Eso nos da acceso a la puerta que nos permite llegar al sitio Vale ¿Era este? No Entonces, no queda más que aquel Este es No estoy entendiendo nada en absoluto de lo que está sucediendo ni de lo que tengo que hacer Sé que tengo que evitar que me cacen Pero no sé más Vamos a ver Corre Oh, por ahí no puedo ir Vale, cuando sale eso rojo Es que me van a matar Vale, 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 vale Si sale eso rojo es muerte Corre, 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 corre Vamos, vamos Vamos Joder, estoy Andando en círculos ¿Qué coño hago yo ahora? No puedo hacer nada ¿Y si voy al revés? Aquí, vale Ahora ya hay camino Vale, da la vuelta Corre 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 Qué pesado Por ahí no Por aquí Ah, sí, 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 sí Por aquí, por aquí, por aquí Vamos, Artión Joder, qué estrés, tío Uf, qué pesa que no llegaba Seguimos, seguimos, seguimos Ey, qué hay aquí No, dejarme en paz Pesado ¿Qué coño es este final, tío? Por aquí no es Mierda Vale, dame la vuelta Por aquí Nunca cojo la elección correcta la primera ¿Os dais cuenta? Uf, que se cae todo Vamos No Uf, casi me caigo Vamos, vamos, vamos Por aquí No Vamos, vamos Yo no sé si esto tiene que ser así Si es que yo voy Haciendo La picha a un lío No estoy entendiendo nada, eh Ah, parece que ya está Sí, 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 sí Estaba bien, estaba bien hecho ¿Quién coño eres tú? Es un arma Si es hostil, la matáis Eh, what? Arma Arma Supongo que tendré que disparar, ¿no? Dos Solo tengo seis balas, así que Tres Cuatro Ya estás Pesado ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué? ¿Se acabó o no? Parece que sí, ¿no? Vale, mira, el bicho ahí, muerto Proceso de determinación de objetivo completado Superviviente 2033 Has completado el juego Modo Supervivencia Vale, chavales Lo hemos hecho Qué raro todo, ¿no? Si es hostil Mátalo Luego desbloqueado Te has convertido en el verdadero comando Ja, ja A ver qué pasa ahora, tío No puedo acabar así sin más, ¿no? Digo yo, ¿no? What? Completado Proceso de determinación de objetivo completado Si quiere decir que Los misiles ya están en vuelo Sí, y ya está Ya están los misiles Se supone que se acaba con los enemigos Y ya está Pues sí, gente Eso es todo No parece que haya nada más Aparte de lo que ya hemos visto Así que Damos por concluido Este Metro 2033 Dentro de la versión Redux De Xbox One Estudando en la Xbox One S Desde luego Ha sido una aventura muy interesante Que hemos hecho en 12 capítulos No muy largos La verdad Y que Pues se me ha hecho Bastante amena Y que bueno Cuando vosotros estéis viendo El primer capítulo Pues yo ya tendré la serie acabada ¿No? Pero bueno Eso Queda simplemente ahí Como anotación al margen Así que nada más Espero que os haya gustado el capítulo Que os haya gustado la serie Al final me dejó así un poco tal No me esperaba que acabara así Directamente punto y pelota Pero el juego ha merecido mucho la pena Y desde luego Me jugaré Metro Last Night Seguramente Con vosotros aquí en el canal Para que todos pues Lo disfrutéis junto conmigo Y que todos pues Lo disfrutemos juntos ¿Vale? Pues nada más gente Me despido Una nueva aventura Que acaba en el canal Y que esto Hará que comencemos Otra nueva Muchas gracias a todos Y saludos rockeros Chao